Música Cocinando con mambo Hola chicos, bueno, hoy vamos a preparar con nuestra mambo unos conos para los helados Los voy a hacer sin gluten, pero bueno, si los queréis normales ya sabéis que solamente tenéis que sustituir el tipo de harina Vamos a utilizar 150 gramos de harina Yo voy a utilizar esta, ya sabéis que utilizo siempre la marca Char Y voy a utilizar el que viene especial para repostería Vamos a necesitar 120 gramos de azúcar glas 4 claras de huevo, son de tamaño L 100 gramos de mantequilla 1 cucharada de extracto de vainilla Y vamos a echar una pizca de sal Ya veréis que sencillo es chicos, así que comenzamos Bueno, ya tenemos la jarra lista Vamos a utilizar cuchillas simplemente Ya sabéis que si no os enseño nada es que utilizo solamente las cuchillas Vamos a añadir todos los ingredientes Así que incorporo la harina El azúcar glas Añadimos la mantequilla Y añadimos las claras de huevo Bueno, ya añadimos una cucharilla pequeña de extracto de vainilla Ahora vamos a tapar Bueno, la pizca de sal que ya se me pasaba Tapamos Y ahora vamos a mezclarlo todo bien Vamos a poner velocidad 3 Y lo vamos a tener 2 minutos Y vamos a ir comprobando como va quedando la masa Voy a pausar un momento Ya sabéis que cuando trabajamos con harina se nos suelen pegar a la jarra Así que vamos a bajar un poquito Que se ha quedado parte de la harina pegada a la jarra Así que la bajamos bien Y ya dejamos que continúe hasta el final Bueno, ya lo tendríamos Vamos a comprobar Y así me sale a mí Si lo queréis que no esté muy espeso Le podéis echar una pizca de leche Eso ya a gusto ya de cada uno Yo lo voy a dejar así Así que ahora vamos a sacar una sartén Y a comenzar a prepararlos Bueno, ya tengo preparada la sartén Le he echado un chorro de aceite de oliva Para que no se nos pegue la masa Y lo tengo a temperatura media Mi vitrocerámica va hasta el número 9 Lo tengo en el 5,5 Así que para que sepáis más o menos A qué temperatura lo voy a hacer Os quería comentar Una vez que echemos la masa Y ya la vayamos a sacar de la sartén Endurece muy rápidamente Para hacer la forma de los conos Yo voy a utilizar estos conos metálicos Yo los he conseguido en un bazar chino Os enseño el paquete Ya veis, cuesta un euro Vienen cuatro Y como os comento Se consiguen fácilmente en cualquier bazar chino O si no, me imagino que los centros comerciales Tipo supermercado y demás Los habrá Así que me voy a ayudar del cono Para hacer la forma Así que nada chicos Vamos a comenzar Vamos a echar un poco de masa Tampoco los quiero hacer muy gruesos Así que no voy a echar Una gran cantidad Así Y lo voy a extender un poquito Y vamos a dejar que se vaya haciendo Es muy similar a A la forma de hacer los crepes O los frisuelos Si utilizáis una sartén Que sea antiadherente Muchísimo mejor Porque si se nos pega Es una faina Vamos a dejarlo Que se quede más tostadín Hay que tener mucho cuidado Porque se nos puede romper fácilmente Ya sabéis que con la harina sin gluten Es más delicado Bueno lo voy a sacar ya Lo que es importante Es que tengáis la masa fina Que no echéis mucha cantidad Porque si no No se va a endurecer Bien la masa Y entonces quedaría Más bien como Una especie de crepe Lo que queremos Es que nos quede Más crujiente Para que soporte el helado Así que cuanto más finas Las hagáis Mucho mejor Bueno lo voy a sacar ya Y os voy a enseñar Con el cono Lo cogeríamos Y con mucho cuidado De no quemarnos Iríamos enrollando Para darle la forma Yo lo suelo enrollar Siempre por la parte Que queda siempre arriba La primera parte Que horneamos Y sacamos ya El molde Y esto en cuanto se enfríe Ya se nos quedará La forma así Así que vamos a seguir Haciendo más Bueno chicos Ya los tenemos aquí Ya veis que Ha sido muy sencillo Es una receta Muy fácil de hacer Una vez que hacéis El rollo Luego se queda Se queda duro Los dejáis enfriar Y se van endureciendo Bueno se endurecen Bastante rápido Lo que sí que os recomiendo Como os comentaba antes Es que los hagáis Lo más finos que podáis Porque si los hacéis Muy gordos Se pueden romper fácilmente A la hora de enrollarlos Si os fijáis aquí En este por ejemplo Es más grueso Y al doblarlo Se agrietan Así que os recomiendo Que lo hagáis Lo más finito que podáis También porque van a quedar Mucho más crujientes Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Suscribiros a mi canal Darme un like Compartir mis vídeos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!